Hoy día me descargué un mod nocif for work de FNF Y ojo, no les daré el link del mod ni nada por el estilo Tampoco voy a spamear de que hay, vayan a mi disco Pa' que consigan el mod 100% gratis Sin anuncios, pero si llegamos a los... No, 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 eso no No quiero que se... como se dice, que se traumen Y la verdad a mi me tocó hacer este video Y ojo, si este video consigue de 100 likes Haré un video pero de otro mod, igualito Aunque ojo, ¿por qué pongo los 100 subs? O sea, no, los 100 likes Porque obviamente no los voy a conseguir Ya, luego, no No hay nada, ni hasta la girlfriend, ni nada de eso Vamos al freeplay Y ahí está la canción No, pero dime que lo configure, ¿no? ¡No! 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 No hay nada, literalmente Ya, 3, 2, 1 ¡Aaah! ¡El icono! No puedo mostrarle nada, literalmente ¡Por rey! ¡No quiero ni mirarlo! Oye, literalmente la de Town La de Town, be like 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 No Que se supone es esto No Como me quiero suicidar No Oye, que se supone está pasando acá ¿Está pasando rápido? No Mira esto Mira, para lo suerte La mayoría de la canción no es No Sea For World Pero loco ¿Qué se supone era eso? O sea, literalmente el tipo que lo portó hambre Todo lo suficiente, wey ¿Qué pasa hacerlo? Ay, no Ay, no Ya entendí por qué no Por qué tenía que censurar media cosa No Horrible Ahora, ¿cómo es el Game Over? Lo tapa por si acaso O sea, obviamente tengo que taparlo Pero en pocas palabras es el... Un palito Así no tiene animaciones de falla ¿Qué es esto? Muérete una vez Maldita girlfriend No tiene Game Over ¿Qué es esto? Ya, bueno Aquí lo dejamos Un mod muy sufrible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!